Muy buenas, por aquí voy esta mañana a surfar para la vispilla y a mi almendro, que ya hace los 15 días, que le dimos el otro tratamiento. A ver si tenemos la suerte que no las piquen ni nada de eso. Esperemos, haciéndole las cosas como os recomiendas, más o menos las estamos haciendo. Hoy tenemos un día bueno, un día bueno, bueno de calor también. Me parece que se han quitado los fríos esos que han venido estos días atrás. Y nada, pues vamos a ver si le echamos a los bichos. De bichos no faltan. Los bichos matamos uno y aparecen cinco. No paran de haber plagas, hay cada vez más plagas. Aquí estamos llegando ya a ellos. Todos estos son. Voy a ver si a culo hay para poner la cuba para llenarla. Bueno, pues aquí estoy llenando el bombo este de agua con los productos. Vamos a ver. Ha evolucionado esto en una semana, casi dos semanas. Casi no, dos semanas son. Ha evolucionado la almendra, ha crecido. Mirad, esta es la Laura, que como decía en los otros vídeos se estaba cayendo. Algunas se han quedado algo claricas, pero bueno, aún ha quedado algunas. Esperaba yo que iba a quedar menos, cuando vi que tantas se estaban cayendo. Bueno, algunas. Esta parece que tiene algo más. Se le ve alguna más aún. Esta es por caerse alguna, yo creo. Esta es más, mira, sí, aún. No, aún está por caerse. Todas estas flores, bueno, flores. Se queda ahí como una almendreja. Hay cuaja ahí ya que mucha ha muerto. A ver, esta está muerto. A ver, se va a caer alguna. Bueno, pues a ver qué es lo que queda. Ahí está. Otra cosa no podemos hacer. La que hay... No veis, mucha... No sé si estaba enfocando. Mucha de esta, aún. Aún está por caer. De esta alguna aún, aún se va a caer. Bueno, es lo que hay. Están las rayas. Las rayas esas de arriba, que dicen, tan famosas. No sé. No sé si ahí lo veis, se aprecia. Tanto lleno de rayas por todos lados. No sé si eso... Influirá en algo o no. No lo sé. Ya sabéis de lo que hablo. Bueno, ya veis, termino. Termino de llenar. Pues ya estoy aquí dándole matraca. Salgo aquí por el borde, echando con un lado solo. Lo que... Para mojar esta cara. Ahora ya después me meto para adentro, llevando las dos para adelante. Qué bien que se hace así, sin viento ninguno. Pero luego se nos levantará. Empezamos sin viento, sin aire. Y luego terminamos con aire. Ahí yo creo que se van mojando bien. Hay que mojarlos bien mojados. Que se quede todo empapado. No dejemos ningún rincón sin mojar. Si no, se escapa. Se queda por ahí y sobrevive la pica y esa ya no vale. Al que le pegue el picotazo que pone ahí el huevo, ya esa luego... Dentro sale un bicho, se la come y ya no tiene pepita. Así es. Sí, así como da gusto, sin aire de ninguno. Ahí para arriba las copas, a todo. Yo veo que se va mojando todo desde abajo... Hasta arriba. Ahí ya hemos llegado al último. Cortamos. Ahora damos ahí la vuelta. Y lo hacemos al contrario. Ahora para allá le damos aquí estos árboles. Porque aquí las filas van siendo unas más largas que otras. Ahí arriba ya no. Ahí ya son todas parejas. El cristal un poco limpio, pero bueno. No se habrá visto nada. Porque aquí los limpia en una cuba y la siguiente está peor que la de antes. Aunque los limpie. Y ahora le damos por este lado, como he dicho. Para grabar esto así tordido, es que mal se va. Y eso ahí por el árbol pasa, digamos, por... Por una niebla de... Ahora la abrimos aquí al otro. Para que moje ese lado. Cuidado que voy a romper algún espejo. No me he acordado de cerrarlo. Ahora llegando a la punta lo cierro. El otro. Y ya está. Y aquí sucesivamente, fila tras fila. En una marcha despacito, que se mojen bien. Y... Más vale que le sobre... 10 litros, que no que le falte medio. Si no, alguna se quedará por ahí sin mojar. Se esconde... Como los ratones. A ver si se ve, pues ahora llevamos los dos lados. Lo que pasa es que para allá se ve menos. Se ve el sol así. Ahora si no, cuando dé la vuelta os lo enseño para el otro lado. Que dándole el sol por detrás se ve algo mejor. Pues ya vamos para allá con otra vuelta. A ver si es para acá se ve algo mejor. Por lo menos, yo creo que en el móvil se aprecia también. Cruza bien de un lado a otro. Pasa, pues de sobra. Pero dándole... Dándole por los dos lados, pues... Así lo que está al abrigo que le damos de aquí para allá, pues luego a darle la vuelta le cae por la otra parte. Sube bien. Ahí sobre todo llega hasta allí abajo las faldas. Se mojan hasta las faldas de la otra fila bien. Bueno, pues ya está aquí. Probablemente no le demos ya más tratamiento. Bueno, con este ya dos le vamos a dar. En lo convencional y ya en lo ecológico sí. En lo ecológico vamos a dar tres. La semana que viene tengo que... Bueno, no las... Sí, sulfatea primero de esta, pues a mediados de la otra. Recomienda siete, diez días, una cosa así, ocho, diez días. Pues a mediados de la semana que viene le daré... A los de lo ecológico. Eso que estoy haciendo que van en ecológico. Y ya está. Y a ver si... Si tenemos suerte que no les toquen mucho. No les hayan tocado muchas ni nada de eso. Echaremos aquí un rato y luego me iré para allá, para los de la huerta. Allí tengo que cambiar de tractor. Allí tengo que coger el otro, el frutero sin cabina para meterme. Allí están más estrechos y bancales más chiquiticos y todo eso. Así que pues... Y ya me bajaré para la tarde. Bajaré aquello esta tarde. Pues venga, os dejo. Hasta luego.